¿Qué tal? Buenos días. Agradecerle nuevamente a los medios de comunicación por estar presentes y permitirnos llegar a toda la comunidad. Hoy, básicamente, es para darle una buena noticia. Para nosotros es un gusto y uno de los ejes de gestión, lo que va a ser trabajo y educación. Hoy tenemos el agrado de tener directivos del Colegio Vélez Arce, que nos van a venir a contar sobre nuevas carreras a nivel terciario. Y tenemos a Vane y Sandra del área municipal y de educación que nos acompañan. Bueno, básicamente, como les decía, es para nosotros, para la ciudad, un honor que haya nuevas carreras, que haya alternativas educativas para los jóvenes y algo que es innovador también para el sector agropecuario, que en algunas conversaciones con productores, empresarios locales y centro agropecuario nos manifestaban de que en la ciudad hacía falta alguna carrera de este estilo. Así que le voy a dar la palabra a Paola y a Analia para que nos cuenten sobre esta nueva carrera, básicamente, que tenemos en la ciudad y sobre las alternativas educativas que tienen a nivel terciario. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenos días. Bueno, efectivamente, queremos contar todas las carreras que tenemos para ofrecer en nuestra ciudad a la gente de nuestra ciudad y de la zona. Nosotros en el Dalmacio de Lesárfiel contamos con cinco carreras técnicas y tres profesorados. Las carreras técnicas, les vamos a contar un poquito de cada una. Se suma a las carreras técnicas la nueva Tecnicatura Superior en Maquinarias y Equipos Agropecuarios, que es una necesidad que se venía planteando en la zona. Nosotros siempre las carreras que ofrecemos las hacemos posteriormente a un estudio sociocomunitario y así nos aseguramos que los técnicos que egresan de nuestra escuela consigan enseguida un trabajo, un puesto laboral que puedan desempeñarse en lo que se han formado. Bueno, básicamente esta carrera nueva, Tecnicatura Superior en Maquinarias y Equipos Agropecuarios, capacita a las personas no solo en el manejo, sino también en el mantenimiento de maquinarias, equipos e instalaciones agropecuarias. El egresado va a tener una fuerte formación en lo que es manejo, mantenimiento, mejora, va a poder participar también en equipos interdisciplinarios para el desarrollo de nuevas maquinarias o para la mejora de las maquinarias que ya existen. Bueno, nuestra zona, donde tenemos muchísimas empresas agropecuarias y nos caracterizamos por las empresas metalmecánicas, es un lugar óptimo para el desarrollo de esta carrera y para los técnicos que vamos a formar. Bueno, sí, la verdad que nosotros venimos de una trayectoria de tener carreras vinculadas al agro, desde hace muchos años que tenemos tecnicaturas que van cambiando en función de la realidad, como bien decía Paola, del contexto. Se fueron ayornando estas carreras que desde el técnico superior en producción agrícola-ganadera, que después se transformó en gestión de la producción agropecuaria. La última tecnicatura que tuvimos fue en agro-bioeconomía, que bueno, también para realmente, como nuestros docentes decían, una carrera del futuro, pero que ya es del presente, ¿verdad? Porque, bueno, la economía y la producción sustentable están muy en boga en estos tiempos. Y bueno, y ahora nos vino, digamos, luego de hacer estos estudios y demás, estábamos pidiendo una carrera que fuera para nuestro sector. Decíamos, las varillas no se puede quedar sin una oferta de estas características por donde está inserta, la verdad. Entonces, bueno, surge esta posibilidad de la tecnicatura superior en maquinaria y equipos agropecuarios que inmediatamente todo el sector y los mismos docentes nuestros, que son del sector, porque los docentes son profesionales del agro, o sea, son ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, es decir, ellos mismos dijeron que es la carrera que hace falta. O sea, y bueno, tal es así que empezamos a tener enseguida inscriptos. Pero nos agradecemos esta oportunidad que nos brinda la municipalidad de poder hacer llegar a través de ustedes, los medios de prensa, que también les agradecemos que estén presentes, esta propuesta a mucha más gente, porque la verdad que es importante que se conozca, que se conozca que va a estar esta propuesta. El seminario de ingresos ya está, ya ha comenzado, pero bueno, no implica que uno no pueda sumarse porque las clases empiezan recién el 3 de abril. Así que bueno, es bueno que se conozca esta fecha y que la gente apenas pueda se contacte con nosotros. No le vamos a dar la dirección de la página porque justo hay una cuestión con el dominio que estamos utilizando, pero Escuela Normal Superior de Almacios de los Áfiles y Las Varillas, cualquiera puede googlear hoy y ahí va a llegar, ahí tenemos toda la información de todas las carreras, las inscripciones, bueno, los planes de estudio, bueno, todo. Así que yo hablé de esta nomás, Paola, te dejo para que sigamos porque bueno, no sé si podemos mencionar las otras tecnicaturas también. Bueno, aclarar que no es necesario tener el nivel secundario porque tenemos mucha gente adulta que estaba interesada pero dice no puedo porque no terminé el secundario. Bueno, la ley de educación superior permite que a toda persona mayor de 25 años que no haya terminado el secundario se le otorgue la posibilidad de seguir en un nivel superior con ciertos requisitos que se acerquen a la escuela, que vamos a hablar, les explicamos, pero pueden seguir estudiando si son mayores de edad, así no hayan terminado el secundario. Eso es importante porque bueno, es una carrera en la que tuvimos muchas consultas de personas adultas sobre todo. Bueno, como decía Analia, tenemos otras carreras, tenemos la tecnicatura superior en desarrollo de software, la tecnicatura superior en marketing digital. Estamos yendo a la par del desarrollo tecnológico y social, de las demandas que hay. Un desarrollador de software se necesita en muchísimos, en casi todas las empresas, en empresas que se dedican a desarrollar software, en empresas que brindan otros servicios pero que necesitan desarrollar software propios. Pueden trabajar también de manera independiente o hacen equipos para desarrollar software, para mantener, para mejorar programas. Voy rápidamente, después cualquier cosita que quieran saber de cualquier carrera nos preguntan. Tenemos también, ofrecemos la tecnicatura superior en marketing digital que tiene que ver con la promoción de servicios, de productos, de marcas en nuevos medios. La publicidad creativa, el estudio de mercado, de las necesidades, de los nichos de mercado, el estudio del consumidor, son técnicos específicos, especialistas en esto. Y tenemos también para ofrecer la tecnicatura en administración que es una carrera sumamente exitosa, siempre tenemos muchos inscriptos. Fue cambiando el plan de estudio a lo largo de los años, por supuesto, se va ayornando a las necesidades y tiene una fuerte formación en el manejo también de software específicos del área administrativa. Cabe destacar que todos nuestros egresados están insertos en el mundo laboral. Eso es muy importante. Nosotros promovemos desde la formación, pero también desde el contacto que tienen nuestros estudiantes con el mundo real a través de determinados espacios curriculares y especialmente de las prácticas profesionalizantes con el entorno. Entonces ellos ya van estableciendo vínculos y además de establecer estos vínculos con las empresas, también damos una fuerte formación en el desarrollo propio autónomo. Hay muchos que tienen sus propios emprendimientos o que se agrupan y forman sus empresas para prestar servicios. En el área docente tenemos tres carreras, el profesorado en educación inicial, el profesorado en educación primaria y el profesorado en educación secundaria que veníamos ofreciendo en química y este año vamos a ofrecer el profesorado de educación secundaria en biología. Ya lo habíamos tenido anteriormente, después abrimos química y ahora nuevamente biología. Y bueno, acá hago un paréntesis y a modo anecdótico, la primer carrera de cuatro años que tuvo el Vélez Sarsfield fue el profesorado en biología y geografía. Este año el nivel superior cumple 50 años, así que estamos de aniversario y lo vamos a celebrar también como corresponde. Bueno, agregar a esto que menciona Paola, que es una institución pública el Vélez Sarsfield, por lo tanto la gente nos pregunta cuánto cuesta, porque son carreras a veces que uno piensa que puede tener un alto costo, como marketing digital, desarrollo de software, administración también. Y en realidad son todas oferta nuestra, pública, por lo tanto lo que se hace es una contribución a la cooperadora. Eso es lo que lo fija la cooperadora. Bueno, en las próximas reuniones vamos a estar diciendo, pero son montos menores. No quiero arriesgar un monto ahora, pero bueno, son los montos que establece la cooperadora como un aporte, una contribución. Analia, con respecto a este mismo tema que estás mencionando, ¿ha notado una mayor demanda en este anuncio del ciclo lectivo? Es buena tu pregunta, sí. Hemos notado una mayor demanda, muy marcada. Tenemos más de 400 inscritos en nuestras carreras, que realmente, la verdad nos sorprende, nos sorprende. Esperemos que pueda, que bueno, a pesar del desgranamiento natural que ocurre muchas veces, que se pueda sostener, porque están apostando mucho estas carreras a estudiar en nuestra institución. Sí, sí, es real. Lo que vos preguntás es así. Hay una mayor demanda. Y también, bueno, esto de que fuimos, hay una tradición y una trayectoria en estas carreras que ofrecemos, como decía anteriormente, con respecto a la carrera nueva de maquinaria, que viene de otras ofertas también para el sector del agro. Administración, bueno, viene, también siempre tuvimos, en un momento se llamó gestión, pero bueno, ahora gestión y administración. Ahora la tecnicatura es puntualmente administración. Y hay nuevos planes de estudios, se fueron haciendo ajustes, inclusive este año aparece un nuevo plan de estudios. En el 2022 empezó un plan nuevo y ahora la provincia le hizo algunos ajustes, pero siempre vienen de una rama que ya se ofrecía. Lo mismo pasa desarrollo de software. Nosotros teníamos en lista programador, históricamente todos los programadores que por ahí uno ve son egresados, muchos de ellos son egresados de nuestra institución. Y lo mismo pasa con... Bueno, no, perdón, aquí hay que hacer la diferencia. Las carreras docentes sí, vienen, como decía Paola recién, de una gran historia también. La novedad en nuestra institución fue marketing, que fue una carrera que se armó en el Vélez y de allí se, digamos, se replicó en otras instituciones de la provincia. O sea, los autores del plan de estudios de marketing digital son de las varillas y ellos armaron desde nuestra institución el plan de estudios. Bueno, esto es un poco con respecto a las carreras, pero sí. ¿Con respecto a anexos? ¿Tienen anexos de todo el mundo? Sí, muy bien tu pregunta. Nosotros en este momento tenemos un anexo en Pozo del Molle que tenemos la carrera de enfermería, Tecnicatura Superior en Enfermería, que todas las que nombramos nosotros abren este año nueva cohorte, están las instituciones abiertas. En el caso de enfermería, como es a término y abrió el año pasado, no abre una nueva cohorte este año, pero sí va a abrir cuando termine esta cohorte, se abre otra. O sea que siempre hay que estar atentos porque, bueno, el tiempo pasa rápido y hay mucha gente que elige esta carrera también de enfermería. Y en un momento tuvimos pedagogía social en Las Pure, que bueno, ese anexo se agotó porque hubo varias cohortes hasta que después se terminó. Pero sí tenemos el anexo en Pozo del Molle con muchos estudiantes. Abuela, en realidad, hablaban de la cantidad de inscritos de ahora, conocidos a los que vienen de los otros años. ¿Qué porcentajes son de las varillas y qué porcentajes de las otras localidades van a juntar a las varillas como polo educativo? Las varillas es un polo educativo y cada vez más fuerte. Nosotros podríamos decir que tenemos 50% de estudiantes que vienen de las localidades vecinas y a veces no tan vecinas, vienen de bastante lejos también. Tuvimos alumnos de Landeta, de Villa del Rosario. Bueno, más o menos llegaríamos a un 50%, me parece. Yo lo que quería aclarar también es que contamos con los recursos tecnológicos para dar estas carreras, que son básicamente nuevas tecnologías. Nosotros en nuestra institución tenemos aproximadamente 150 computadoras para uso de los estudiantes. Contamos con pizarras digitales, con proyectores, con televisor, smart TV. O sea, los recursos están, tanto materiales como los recursos humanos. Tenemos docentes capacitados, que son profesionales del medio, altamente capacitados y con trayectoria en la docencia. Así que, bueno, los invitamos porque tenemos propuestas de calidad para el nivel superior. Para esta carrera de maquinaria, de tipos de agrícolas, ¿van a ir a talleres? ¿Cómo van a ser las partes prácticas? Bueno, nosotros tenemos en principio un convenio marco con el Centro Comercial Industrial y de la Propiedad para que nos permita, digamos, lograr otros convenios con otras instituciones. Normalmente las prácticas de las carreras que teníamos hasta ahora vinculadas al agro no eran en talleres porque eran carreras que eran a campo las prácticas. Eran prácticas a campo que los mismos profesores generaban, ¿no? Ahora justamente estamos trabajando en estos nuevos acuerdos con otras instituciones y empresas. Inclusive lo hablábamos recién aquí con el Secretario de Gobierno, el Ingeniero Pablo Ayala, que también es del sector. Bueno, que la municipalidad, el centro agropecuario también son instituciones con las que nos vamos a vincular para la práctica. En primer año tienen una materia que no existe la práctica todavía que se llama labores agropecuarias, pero ahí sí ya van a empezar a incursionar en prácticas y estas prácticas, bueno, van a tener que ser mixtas porque la carrera es mixta, un poco a campo, un poco en talleres y en empresas porque, bueno, en eso estamos trabajando. Precisamente ya para el año que viene que van a tener prácticas. Ahí van a tener que incursionar en talleres y en empresas. Quería aclarar también la modalidad de cursado. Seguimos en el nivel superior con modalidad combinada. Esto significa que tenemos una presencialidad física en el establecimiento o en los lugares de práctica y hay una presencialidad sincrónica, virtual, que es a través de encuentros meet, de clases, a través de la pantalla. Y también tenemos una modalidad asincrónica, que es virtual, a través del campus. El Dalmacio de Lesárfil cuenta con un campus virtual muy completo, donde los chicos desarrollan las actividades, los docentes se comunican con los estudiantes a través del campus y se les sube el material que los chicos necesitan. Bueno, y en esto de adaptarnos, no solamente a la demanda socioproductiva del sector, también nos adaptamos a la situación socioeconómica actual. Por ejemplo, la cuestión del periodo del seminario de ingreso, que arrancó el 20 de febrero con una charla informativa y después, bueno, teníamos muchos encuentros presenciales previstos, que los cambiamos por encuentros. Algunos quedaron virtuales y otros quedaron como optativos para consulta. Los rediagramamos porque los estudiantes que vienen de afuera, que como preguntaba Andrea, son muchos, Paula es un 50 y a veces un poco más, entonces no tienen el boleto educativo todavía. Entonces, por esa razón, dijimos, bueno, hasta el 3 de abril que comiencen las clases, ellos no van a poder tramitar su boleto educativo. Entonces, bueno, también estos contextos complejos desde el punto de vista socioeconómico nos vamos adaptando a nosotros también por su institución pública. Dale, vamos buscando a la abuela. Ana. Hola. Hola, la abuela y a todos. Solamente sumar a la reflexión, estaban compartiendo las compañías, las colegas, es un lugar también que tiene la municipalidad en este proceso de acompañar a las instituciones educativas. En este caso, es el lanzamiento de una nueva propuesta educativa, pero reconocer también todo el recorrido que hemos estado construyendo junto con los institutos de formación docente, formación técnica y docente a lo largo de todos estos años en la conformación de lo que es la mesa de educación. De esa mesa de educación que se construyeron acciones concretas como fueron el Congreso de Educación, las dos ferias educativas o las dos ferias de oportunidades educativas. Eso muestra también de una tarea compartida, de un interés compartido entre el Estado municipal y las instituciones educativas por promover cada acción, cada propuesta, cada tarea que ejecutan también las escuelas. Y reconocer, valorar lo que hacen todas las instituciones, lo está comentando esta institución en particular, la formación situada, la formación con perspectiva en territorio. ¿Qué es lo que necesita nuestra localidad? ¿Qué es lo que necesitan nuestros ciudadanos? Este tipo de formaciones, ir en ese camino, construir en ese camino y ser acompañados en este caso por el Estado municipal, también garantiza otros procesos, otras posibilidades para las personas de la varilla y de la región, como ellas lo comentan, pero fundamentalmente para la gente de nuestra ciudad. Así que el Estado municipal, el área de educación en particular, acompañando para lo que se necesite, para lo que se necesitó en su momento y para seguir construyendo en pos de la ciudadana de las varillas.